En esta séptima semana hablaremos sobre el área de microbiología y el rol que cumple el tecnólogo médico y la importancia que tiene su presencia en un diagnóstico microbiológico. Joven estudiante, a continuación te presentamos esta herramienta visual para que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es microbiología? Los diagnósticos y microbiología se encargan de la identificación del microorganismo. Una de las muestras que se utilizan en el área de microbiología es la muestra de secreción faringea. A continuación observamos los diferentes tipos de secreciones que serán estudiadas en este área para identificar el microorganismo causante de la enfermedad. Como pruebas importantes en microbiología tenemos los análisis de coprocultivo y de hemocultivo. Estos dos son cultivos realizados por diferente material de estudio, en el caso de los coprocultivos las heces y en el caso de los hemocultivos la sangre. En el área de microbiología se realizan cultivos de hongos, que es muy importante su identificación, su clasificación, para de esa manera hacer un seguimiento a nuestro paciente que está sufriendo de este problema de infección micótica. Una de las causas muy comunes en nuestro país es la infección urinaria. Nosotros podemos identificar el agente causante de esta infección a través de un cultivo de orina que lo realiza el tecnólogo médico. Una de las pruebas de rutina que se realiza en el área de microbiología es el examen completo de orina. Observaremos su examen macroscópico, es decir, qué color tienen estos, qué aspecto tienen estos, si son transparentes, si no lo son, su examen macroscópico a través de una tira reactiva que reacciona al momento de insertar sobre la muestra del paciente y un examen microscópico llamado sedimento en la cual podemos identificar la presencia de leucocitos u otros elementos patógenos que causan una infección urinaria. La parasitología es un área muy importante en la microbiología que nos ayuda a identificar los parásitos causantes de las enfermedades, especialmente en los niños y escolares. Y la función principal del tecnólogo médico es identificar a este agente infectante y de esa manera ayudar al médico a su seguimiento y tratamiento y recuperación del paciente. Joven estudiante, a través de esta herramienta visual podrás responder a la siguiente pregunta. En este área, ¿el tecnólogo médico se encarga de la ayuda en el tratamiento farmacológico del paciente? Espero tu respuesta, joven estudiante, y de esa manera podamos aprender un poco más sobre la microbiología. La microbiología no solamente se encarga del diagnóstico de elementos microbiológicos patológicos en un establecimiento de salud, sino también de resolver problemas de infecciones e intoxicaciones masivas ocasionados en comedores. Aquí les presentamos este caso en la ciudad del Cusco sobre una intoxicación masiva en un comedor de una universidad. Como conclusiones, presentamos las siguientes. La función del tecnólogo médico es participar en la detección del agente causal de una infección, llámese microorganismo, y la participación en el tratamiento de las diferentes enfermedades. La función del tecnólogo médico es participar en el tratamiento farmacológico del paciente y el tratamiento farmacológico del paciente y el tratamiento farmacológico del paciente. La función del tecnólogo médico es participar en el tratamiento farmacológico del paciente y el tratamiento farmacológico del paciente.